Hicimos entre jueves y viernes más de 20 llamados de atención y estamos hablando no solamente de Fultro, sino de restaurantes de conocida, de reconocida marca, en donde también nos encontramos en la misma sintonía. O sea, no hay niveles, por decirlo así, entre la gente de San Miguelito y la gente de San Francisco, la gente del Casco. En todos los lugares nos hemos encontrado con una mala práctica o con un comportamiento no adecuado. Nosotros, a nivel del Ministerio de Comercio, sí tenemos definido cómo, qué rubro es cada uno. Si es una parrillada, hemos dispuesto y ahora también estamos haciendo una coordinación con la Asociación de Bales y Cantinas para poder definir qué es un Fultro, qué es una parrillada, qué es una fonda, qué es un restaurante, porque el trabajo no solamente es del Ministerio, sino también con las entidades municipales que a la hora que van a hacer el aforo del establecimiento, lo pongan adecuadamente. O sea, es un trabajo en conjunto porque es una declaración jurada que hace la persona de su actividad cuando genera su aviso de operación. Y...